¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó, el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¡Mi tesoro! Lo dejé todo allí buscándolo si queréis. Ojalá se le atragante a Luffy en que le encuentre. Y todos los lobos de los siete mares tarzaron rumbo a Glanline. Y así comenzó la gran batida. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, nos vamos a encontrar. ¡One Piece! Prepáremonos para un mundo sin igual, lleno de peligros que nos acecharán. Si tenemos precaución, que nos dejamos al mirar. Con un buen mapa ya verás, la leyenda se hará verdad. Y el deseo que sentimos nos empujará. Con humor y valentía hasta el final. Y olvidar lo que hay detrás. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar. Y con un poco de suerte y nuestra amistad. Todos a bordo, todos a bordo. ¡Listos! Todos a bordo, vámonos ya.